Medio Superior, en esta escuela. Vestidos coloridos, señoritas, portando las banderolas para representar a su institución educativa. Participando en esta conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, la escuela será por cooperación preparatoria Héroes del 5 de Mayo. Participando con gran entusiasmo, con gran dedicación en el aniversario de la Revolución Mexicana 1910-2010. Un centenario de construir un México mejor, un centenario de seguir construyendo una vida mejor para los ciudadanos en este país.